Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Herir antes de vendar. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, irió y nos vendará. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Esta es la manera de obrar del Señor. Él arrebata antes de curar. He ahí el amor sincero de su corazón y la eficaz cirugía de su mano. Asimismo, él hiere antes de vendar. De otra manera, el suyo sería un trabajo incierto. La ley viene antes del Evangelio y la necesidad antes que el auxilio. ¿Está ahora el oyente bajo la mano del espíritu que produce convicción y que oprime? ¿Ha recibido quizá el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor? Esta es la saludable introducción a la sanidad y al vendaje de heridas, verdadero y evangélico. No desesperes, amado. Ven al Señor con tus profundas heridas, tus oscuros cardenales y tus purentales llagas. Solo Él puede curar y se complace en hacerlo. Vendar a los quebrantados de corazón es el ministerio de nuestro Señor y Él está gloriosamente familiarizado con ese trabajo. No nos detengamos. Volvamos ahora mismo al Señor, de quien nos hemos descarriado. Mostrémosle nuestras heridas abiertas y roguémosle que reconozca su obra y la perfeccione. ¿Haría algún cirujano una incisión para luego dejar que el enfermo muriera? ¿O derribará el Señor nuestra vieja casa y rehusará edificarnos otra mejor? ¿Aumentarás tú voluntariamente la miseria de esas almas, pobres y ansiosas? Lejos esté de ti tal cosa, oh Señor. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Leamos Deuteronomio 15, 6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!